En la misma luna, que sale para todos que no M-U-R-S-S, vengo de la T-C Vengo a entretenerte, sé que estás pendiente de la chamba que aviente Unos felicitan, otros rechinan dientes Claro que les duele cuando uno va pa'l frente Yo tengo la culpa, mi ritmo los mueve Aún así denigran lo que les conviene ¿Qué pasa con esa gente? Solo me río cuando traen el culo ardiente Ojalá tuvieran huevos pa' decírmelo de frente Saben que muerse, está listo pa'l presente Saben que me levanto, aunque caiga mil veces Esto crece, seguirá creciendo Le doy un consejo, guarde su veneno Aquí las serpientes no encajan al movimiento Esto es algo serio, es algo de respeto Bajo la misma luna, aquí la navego Voy golpeando ego, con trabajo bueno Bajo la misma luna, con DJ Rufián Son digamos los que van, van Abra paso para el creativo zapatero a tu zapato A mí déjame el micro, él y yo nos entendemos Sabemos cómo va el hilo Y si le grito, no pasa nada Todo es por algo, estamos en la jugada Cocinando el verso con toda la mermelada Y si no lo nota, pues ya sería mamada Esa se da en una cuarta más baja Aquí vale el que trabaja No el que tira piedra, porque piedra hay en su cara Y se va sin nada Evítame la pena de hacer tu vida más mala Malandre en la vida, yo le busco la sonrisa Quito la ceniza y dibujo bonita Voy limpiando rastros de lo que tú contaminas Tengo lo que quiero, tengo mi propia vida Tengo lo que quiero, tengo mi propia vida Bajo la misma luna, aquí la navego Voy golpeando ego, con trabajo bueno Bajo la misma luna, con DJ Rufián Son digamos los que van, van Bajo la misma luna, aquí la navego Voy golpeando ego, con trabajo bueno Bajo la misma luna, con DJ Rufián Son digamos los que van, van